En este vídeo quiero explicarte qué incluye nuestro máster en negocios rentables. Ya sabes que la selección no es para todo el mundo, que de vez en cuando hacemos una tanda y seleccionamos a 25 emprendedores o empresarios que quieren llevar su negocio a otro nivel y que no es para todo el mundo, que es para personas que quieran realmente ir a por todas, que quieran poner el trabajo porque hay que trabajar muy duro, que tengan la actitud, valoramos mucho la actitud, la mentalidad de ok, voy a por todas y voy a conseguirlo, sea lo que sea, como sea, eso para nosotros es muy muy importante. Entonces no es para todo el mundo, pero para que veas si entras en la selección o no, voy a contarte también qué incluye ese máster. Es un acompañamiento mío y de mi equipo durante seis meses donde no solo tendrás 12 módulos de contenido que se desbloquean cada dos semanas, sino que además te corregiremos todos los ejercicios que vas haciendo en cada uno de los módulos. Los módulos, bueno, de hecho te recomiendo que hagas clic aquí y que veas todo lo que incluye porque lo van a detallar mucho mejor que yo aquí en un vídeo, puedes ver cada módulo que incluye, pero vamos, los módulos son todo lo que necesitas para que tu negocio tenga éxito, desde ventas, marketing, finanzas, gestión del tiempo, mentalidad, todo, todo, copywriting, redes sociales, todo lo que necesita tu negocio para tener éxito. Lo tienes todo ahí condensado, como te decía, los mentores van a corregir todo lo que tú hagas, te vamos a acompañar, tienes una coach que te va a acompañar desde el inicio hasta el final para cuidar tu mentalidad y que vayas a por todas, te va a estar ahí ayudando en un grupo de WhatsApp donde vas a estar con tus compañeros y también hay una sesión mensual con esta coach. Todas las dudas que tengas en el proceso tienes a los mentores contestándote todas las dudas, o sea, tienes acceso a mi equipo constantemente. Por otro lado también tienes un bootcamp que dura dos días, que será conmigo, donde vamos a ver estrategias de marketing avanzadas y donde también estaré corrigiendo algunos de vuestros embudos de ventas, de vuestros procesos de venta y de marketing. Si eres un emprendedor empresario y quieres que tu negocio tenga éxito, el máster es para ti y ya sabes que abrimos plazas, no sé si cuando veas este vídeo estarán las plazas abiertas, pero te recomiendo que veas este vídeo para ver cuándo es la siguiente edición y este vídeo, perdonad, está landing, esta página, para ver cuándo es la siguiente edición y si puedes aplicar a ella, porque en esa landing explico exactamente quién puede acceder y quién no puede acceder. Y el proceso es simple, una vez vas allí, si dices, sí quiero, tendrás que ver un vídeo y luego de ese vídeo hay una sesión, una llamada con mi equipo donde van a valorar si realmente puedes entrar o no puedes entrar. Somos muy duros con la selección, de hecho, solo seleccionamos al 30% más o menos de las personas que entran, es que al final solo tenemos 25 plazas, entonces de todo el mundo que se apunta, no todo el mundo puede entrar, así que somos bastante duros. Lo que buscamos sobre todo es actitud, si tú eres de los que quieres ir a por todas, este máster es para ti y espero verte dentro.